¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un desmadre, ¿eh? Me acuerdo cuando al principio había comida y chingaderas ahí, era como que ese güey. Hola, guapo. El TK sigue ahí. No, no ventes en círculos, güey. ¿Qué pedo? No subimos nivel. Fue el sabegame más fraudulento de todo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me dejé llegar al punto de seguridad. Voy a tener que empezar. Lo siento. Tengo la medicina. Te voy a tener que hacer el colegio. Vamos a hablar. Te voy a dejar de hacer el colegio. ¡Vamos! 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 Podemos ayudar. Si puedas volver aquí en tiempo... Nunca continúa, ¿no? Me quedan dos sombrex, güey. Deberíamos conseguir un tercer sombrex, según yo. Según yo, sí, según yo. Según yo, puede haber un problema o dos. Ahorita lo que vamos a hacer es cambiar de misiones. A ver. El cantante de una canción, Club Botánico. Vamos por problemas de familia, güey. A ver, pero ni siquiera he leído de qué trata. Dice, ayuda a la chica en la azotea. Y por chica me refiero a que, a huevo, la pinche morra. La voy a ocupar que la cargue, güey. O sea, pinches viejas no corren, güey. No corren, no quieren pelear, güey. Nomás puro cargar. Mira que me he encontrado poquitas personas que dices tú. Uy, este hombre quiere que lo carguen. O sea, neta, güey. Si estoy en la Pokéles Zombie, ya le diré al vato que me va a salvar, güey. Cárgame, güey. Chingame, madre. Bien mamón el dog, güey. Pero es que es en serio, Club Botánico. Es un buen rollo, ¿ok? Tururu, turu, 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 tararararán. Los dados. ¿Qué eres tú, güey? Tate. Madre, G-Makers. Creadores de... De... De cazados. De cazados. Una chingada, sí. Hola, zombie. Permiso, permiso. Y no he podido matar a ese sniper que está arriba, güey. Se me ha olvidado matarlo. ¿Cómo lo mato, güey? ¿Con qué? ¿La pistolita de triquis? Mira que con la pistolita de triquis voy a tardar un chingo. Ocuparé un putero de pistolita de triquis. Bastante. Y no es como que tenga... Suficientes, como que diga. Y eran como cuatro vatos. Es que... Está peligroso el... Está peligroso el rancho, güey. Está peligroso. Sí, está bien peligroso. Y aquí habían armas o metrallas. Espero que se hayan quedado tiradas. Obviamente no, porque pues... Se quitan los ítems del piso. Pero pues... Ya ven, güey. Ya ven. Es cuestión de... De creer en ti mismo. Uy, sí hay. Sí hay metrallas, güey. ¿Y esas cajas se abren o puro pedo? A ver. Caja militar. ¿Qué es? ¿Qué me soltó? Refle de asalto. ¿No se rompe, güey? ¿No se rompe, es neta? No, no se rompe, güey. Qué mal pedo. Güey, esta madre está temblando. Oh, bueno. Pues no me llevo nada, porque al chile me... Al chile me... En serio, en serio. Ah, cabrón, y esta pante de carga. Mira, otra caja que está ahí brincando. Turu, turu, turu. Lilian. ¿Por qué no la escuché? Dice. ¿Qué anda haciendo, güey? ¿Y por qué no hay carga el mapa para allá? Es mi madre. No nos poníamos de acuerdo. ¿Dónde refugiamos? Nos discutimos. Está bien. ¿Para dónde, perro? Atlántica, sí. No, no puedo ir muy lejos. Hay que ir a buscar a su mamá. Turu, turu. Una hamburguesa podrida. Qué rico. Qué rico, señores. Una hamburguesa podrida. ¿Por qué están brincando esas cajitas, güey? ¿Qué pedo? ¿Será un glitch? ¿O si tendrá algo adentro? ¿Qué andan haciendo aquí, eh? Uy, mendigos. Aquí hay cerveza y cositas. Un palo de golf. En serio, un palo de golf, güey. Es como que... Güey. Tantas oportunidades para poder haber agarrado un palo de golf, güey. Y haber pasado la misión del palo de golf. Y no. No, así me ocurrió. Olo, olo, olo. Permiso. Todo tranqui, güey. Todo tranqui. Un poquito cansado, sí. Ya me siento un poquito cansado. Pero no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. ¿Dónde está el agua, su vez, eh? Ok, mala idea meterme a los balazos contra ese güey. Pega muy duro, eh. En serio, pega muy duro, güey. No le puedo ganar a ese vato, güey. A un duelo... A un duelo muerte con cuchillos no le puedo ganar. Está complicadísimo. En serio, está muy complicado. No le puedo ganar, es... Es que no tengo ni... No tengo cobertura, como diría uno. Dejen a la vieja. Dejen a la vieja. Discutió con su hija, lo sé. Dejen a la vieja. Dejen a la vieja. Este bate ya va a pasar a mejor vida. Usamos a los zombies, no hay que ver que el baboso nos dispare. ¡Uy! Te la vas a comer entera, cabrón, cuando tenga un arma buena. ¡Venga, su madre le dio un paso a la vieja! ¡Venga! ¡Mámonos! 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 ¿Estás ahí? ¡Mámonos! 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 Quédate conmigo. Continuando. Rápido. Continuando. ¡Vamos! Venga, vamos a echarnos una fiesta. Se acabó la misión de las apuestas. ¿Qué quieres, güey? Hey. ¿Estás ahí? Quédate cerca. No te caes detrás. ¡Vamos! Continuando. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Rororororoon Eso está bien Aumentar la comida en 50% No está tan Producente como diría uno Contraproducente Porque básicamente te da 50% más de comida Pero está bien Porque aunque te quite un slot Hace que te cubre más, güey Y eso está muy bien En serio, eso está muy bien Bueno, mínimo Como conseguimos otras dos viejas antes de irnos Que de hecho No pudimos hacer otras misiones, güey Porque perdimos muchos tiempos, güey En serio, bastantes tiempos perdimos Y es una zarrés En serio, es una zarrés Camil, 57 Muy bien Ah, subí a nivel Nice Subí a nivel, güey Subí a nivel Ready to go home, kiddo Ready Aren't you supposed to be watching, TK? Didn't want to miss the rescue Don't worry He's out cold Hey, looks like they're coming over the bridge Que bien, plebes Que piquen Muy bien ¿Será el final del hombre araña? No lo sabemos Ahí está, Aira Llegaron los militares Que mamona Hay bien poquitos zombies Los guachos Let's go, let's go Ready to kick some ass, ladies You know the drill First we mop up Then we grab the survivors Start with the north end Move down All right A huevo El primero es pa' mi, hijo A huevo Bueno, llegaron los soldados No mames Tienen el tino del dog Esos No le atinan a nada Epa ¿Y esa madre qué es? ¿Veneno? Veneno A la madre What the fuck What the fuck Zombies mutado What the fuck We're all around us They can roll around us We can roll around us We can roll around us We can roll around us Sniper 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 Sarge, Sarge We gotta get us out of here a la madre qué pedo con los zombies cricosos, güey, qué pedo con los zombies cricosos, güey, a la bestia ok, ok, se alarga el juego, se alarga el juego, eso no me lo esperaba, güey, wow qué pedo con los zombies no pueden sacar una columna de militares, no pueden, ¿sabes? los zombies no pueden, pero esos, ¿qué pasó con ellos? mira, es Rebeca, ¿qué piensa? tengo que ir a la casa no, padre, ¿crees? eso fue la rescuación militar, ¿cómo se salimos de aquí ahora? vamos a ir a salir y encontrar un camino a nosotros ahora, todos, espera un momento, hay otra parte de la procedura de operación standard mi entendimiento es que si hay un problema con la rescuación habrá otro intento en 24 horas, si parece que hay algún survivors ¿qué significa tu entusiasmo? oh, no en la madre, güey, voy a ir a matar esas cosas, cabrón ya decía que las pistolitas no rajaban suficiente, ahora menos, cabrón caso 6, ah, la madre se alargó la clica o sigue siendo una mechingadera no sé, vamos a guardar partida 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 Bueno, tenemos la revista Que hace que nos den más puntos de vida Las Las de estas, creo que no se stackean No se stackean, no sé Si consigo otra revista, no creo que dé Dos por uno, o sea, no Entonces lo que vamos a hacer es que, épale Nos alejamos de esa Madre verde A ver Ok Zombies más Zombies más grosos, así que, ok Lo que no entiendo es Cómo se metieron Pistola Metralla Bueno, tenemos la revista Es importante esa revista Por el momento, ok Pero el momento es muy buena Hijos de su madre Parece que andan fumando Energía, cuando entras al barrio Pobre y huele un tufo a mota A la vez El tufo a mota que te debe estar Los fichisambios fumados La madre Lo bueno que trajo es el traje de ninja Porque si no, uff Uff, apá Lo bueno que trajo es cubrebocas Quítese señora Y ese quick time event Qué pedo En serio Ese quick time event Qué pedo Ya voy a alejarme de los puntos verdes No, 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 no Eso En la madre El humo verde ese La madre El humo verde Ese pinche humo verde Está castrando Ese humo verde está castrando Porque me va a causar El toser Y me va a caer Párame de los zombies Esa madre No word No word Hola guapos Qué andan haciendo Y yo Qué andan haciendo plebes Ah Están jugando a las amarradas Ok Ahí viene Dice ¿Quién wey? Uff Desmonetizado Súper desmonetizado Ya, baby Esto va a ser increíble Uff Sabes Lo haré todo para ti, gente Eso fue solo un sonido Pero sé que lo amabas ¿Verdad? ¿Verdad? Sé que Puedes niñarte Esperar Para empezar Oh Puedo sentir Eso Puedo sentir Tu energía Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Mezco De ti Pero Vamos a necesitar Un par de cosas Antes de comenzar Y si no las No les voy a hacer pronto Ah 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 Bien por ti Es la paz, wey Soy ninja No, ¿qué, wey? En la madre C4 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 Yo, así, ¿no? La vieja sacándose de una oscura Perfecto Vamos a ver si ya con esto Soy suficiente ¿Qué pena? Estoy en mi sombrero Arreglate como Dios manda o este concierto va a ser muy mal ¿Arreglarme? ¿Cómo? Con un smoking, ok ¿De dónde saco un smoking? ¿De dónde saco un smoking, güey? ¡Eh, Juan! ¿De dónde saco un smoking, güey? Yo me acuerdo que hay unos probadores aquí ¿No hay smoking? Plantita Percha Porra Una pizza, una metralla No, güey, no hay Revista de motos Ah, cabrón Las motos duran a ser veces más ¿De dónde puedo sacar un smoking? ¿De dónde puedo sacar un smoking? Bueno, acá hay una plaza Chance y encuentro Acá debe de haber una tienda Una tienda de Ahora, putos Una tienda de ropa, güey Creo que esto solo es un comedor Muy bien Vamos a checar el mapa Necesito Necesito encontrar Food court Este no creo que es Slot ranch Royal flush Pero ahí estaba yo ¿De dónde saco un smoking, güey? Máquinas de blackjack Food court Tómate un descanso Royal flush plaza Tiendas tanto que van a ver Seguro pasará De empezar el día De la medida energética Nuestra Pasachot Sanahue Americana A Chile no sé Dónde conseguir un smoking, güey Yo había conseguido uno Hace mucho, pero Roismar tenemos Farmacia Un poco romántico No, este es el de este Ropa Sí Tengo que volver aquí Ok, tengo que volver aquí Perfecto Bueno Por el momento Lo vamos a dejar hasta aquí, señores Espero que se haya entretenido Y vamos a ir por un smoking Para seguir hablando Con la señora exuberante Y recuerden que Se, te has monetizado XD Recuerden que fue Towerman Ray The File Y nos vemos cuando vengan El subvideos Saludos a todos Oye, que sabroso